Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a una nueva edición de este apartado que me gusta llamar La Descontracturación y que trata de noticias que a nadie le importa, que nadie espera, pero que todos necesitan saber. ¿O no? Soy el hijo de Guta y voy a ser su anfitrión en todo este trayecto que vamos a compartir. Los invito a seguirme y a darle me gusta a todas mis redes que pueden encontrar en la caja de comentarios. Y hoy vamos a hablar un poquito de un fenómeno, bueno, no sé si fenómeno, pero yo qué sé, los que tenemos 40 años es como que tomamos una especie de algo, una película nueva con expectativas un poco románticas, un poco, yo qué sé, de acción. Esas películas que tenían sangre adentro que por ahí te ponían una música lenta, así como triste y de pronto te salía con un pum para arriba espectacular y tenías ganas de agarrar la moto y tatatatán, tataratán, tataratán, tatán, willy, jugarte un voley, pelearte con el malo de la película o con el otro actor, no sé, era algo que vos querías, si salías con una chica querías ponerte una camperita y pon una remera blanca, no sé, la verdad que eran esas películas que tenían emoción me pasó mucho con Top Gun que es la que vamos a hablar pero también me pasó con otra de Tom Cruise que se llamaba Días de Trueno que era, llamémoslo así lo mismo que Top Gun pero con autos de la NASCAR muy buenas películas son películas como Tango y Cash de esa época que tenían otra sangre tenían como un ángel diferente desde la música hasta la trama hasta las escenas eran algo que no tenían desperdicio arma mortal yo que sé películas que yo ya no veo ahora ni que creo que tengan la misma sangre ahora todo es o si no tiene un buen unos buenos efectos especiales no, otra cosa no tienen esas pochocleras pedorras que no tienen nada pero bueno vamos a ver porque parece que de vuelta vino Pete Mitchell a salvar el cine vamos a la noticia si es que puedo bueno ahí tenemos a nuestro héroe de un montón de franquicias espectaculares como por ejemplo Misión Imposible este tipo la verdad que es es copado yo me imagino que este tipo de ser un copado en la vida real aunque por ahí me equivoque capaz que es bien soletón no lo sé pero tiene tiene como una cuestión de buena onda aparte se ha hecho miles de cirugías y uno de los pocos que le ha quedado bien esas cirugías que nos parece todo reventado todo hecho bolsa casi todas las películas que hacen no sé si serán un éxito en taquilla o no pero son películas que no te las perdés son películas que lleva a la gente al cine son películas que vos decís la quiero ver o que las ves en alguna plataforma o lo que sea y no sé el tipo te transmite porque aparte parece que también fueron medio un héroe en la vida real un héroe una forma de decir los héroes son los bomberos gente que estapan a la otra gente pero este tipo salvo una persona en el set de morirse hace la mayoría de sus escenas de acción solo o sea que es un tipo realmente como Chucky Chan ponele un tipo realmente que es admirable ¿no? por lo menos dentro del cine porque o sea sorry pero para mí no son héroes los actores pero en su ámbito es un tipo que parece que es remarcable ¿no? vamos con esto Top Gun Maverick es un éxito de taquilla brutal miremos obviamente a ver me imagino que cuando irá brutal me imagino que debe ser para estas películas ¿no? o sea me imagino que estas películas jamás podrían compararse podrían igualar tal vez los fenómenos como Avatar o los fenómenos como no sé los vengadores en su momento ¿no? digo capaz que sí pero digo no creo que sea ese tipo de películas que revientan los cines pero vamos a ver qué nos dice la nota las perdón se me fue las previsiones ya advertían que Top Gun Maverick sería el mejor estreno de Tom Cruise pero las cifras son impactantes ya sabemos que esta película se retrasó un montón de tiempo no sé si por regrabaciones sino más que nada por el COVID y todo ese tipo de cosas así que es tan solo unos pocos días en tan solo ay perdón chicos me voy a poner los anteojos porque ya les dije la luz y no sé por qué varía si se fijan ahí por ejemplo acá se está viendo el croma y no sé por qué porque en el video que grabamos anterior de viernes de noticias de loros de rey no se lo pueden perder no se veían esas cosas así que va cambiando la luz qué raro bueno sigamos en tan solo unos pocos días en cines la película de Top Gun Maverick ya ha recaudado más de 260 millones de dólares en todo el mundo una cantidad brutal de dinero que sobrepasa todas las predicciones así que a partir de ahora tendremos que comprobar si el boca a boca funciona y la gente sigue acudiendo en masa para ver Tom Cruise pilotando aviones o se se difumina el efecto chicos la verdad a mí es una de las pocas películas que yo estaba esperando hace mucho yo no soy quien para decirles en qué gastan o dejen de gastar pero si tienen una gitita y pensaban gastarla en entretenimiento vayan a ver esta película porque yo no monetizo en mi canal pero y tampoco me llamó Tom Cruise para decir loco con tu cantidad de seguidores se me reventar la taquilla no lo digo porque es una buena oportunidad de demostrarle a la industria del cine que así se hacen las cosas está bien que no es necesario el pelotudeo la agenda toda esta cuestión berreta que nos están entregando entonces es una buena ya que no tenemos el botoncito rojo y verde que siempre les digo de que salgo del cine y aprieto rojo si me gustó rojo, verde si no me gustó o viceversa y que todo el mundo seguía porque una película es buena porque recaudó mucho cosa que difiero totalmente vos podés ir con un hype a ver una película porque no te la querés perder por esto o lo otro y la película será una basofia como el 90% de las cosas que estamos viendo en el cine entonces esto me parece que es una buena idea de decir bueno listo reventá la taquilla y date cuenta que encima las críticas te apoyan reventaste taquilla y reventaste críticas y es una buena forma porque los tipos me imagino que deben ver las métricas y deben decir che loco la verdad mira como la estamos pifiendo con lo woke y mira como este tipo sin meter un gramo de nada la fue a ver la comunidad la no comunidad los diferentes géneros las diferentes razas lo diferente todo ¿por qué? porque es una buena película porque aparte despierta una nostalgia de todos los que tenemos más o menos mi edad aparte hoy por hoy no tengas la edad no tengas lo esto es una película que envejece bien que envejeció bastante bien no solamente en la forma de filmación en la fotografía en los colores en eso sino que también es una película que vos la ves te sentás y la disfrutás por ahí no sé dentro de 10 años vos decís puta mira esos aviones que eran de la segunda guerra mundial no lo sé pero bueno es una película disfrutable es una película que vos la ves y decís wow ¿ta? sigamos efecto pilotando avioneta para comprobar la magnitud del éxito de Top Gun Maverick de Joseph Kizonsky Kizonsky podemos comparar la recaudación obtenida en Estados Unidos en su primer fin de semana y total a nivel mundial de otras películas de Tom Cruise Top Gun Maverick 2022 primer fin de semana 124 millones total 260 millones por ahora esta nota fue es de ayer para la guerra de los mundos en el 2005 primer fin de semana 64 millones total 603 estamos hablando que casi llegó al mismo la misma recaudación de muchas películas de de superhéroes también que los tiempos cambian los tiempos cambian los tiempos cambian en en el cine en la no sé en Estados Unidos casi no tienen inflación pero la inflación en lo que a ver 200 millones por ahí no era lo mismo que 500 ahora también tenés que enterer que estas películas casi no tienen efectos tienen efectos especiales pero no esos CGI a morir que tienen por ejemplo las películas de superhéroes ese tipo de cosas misión imposible fallout 2018 primer fin de semana 61 millones casi 800 millones misión imposible rugnation 2015 primer fin de semana 55 millones total 682 que nos está diciendo esto que por ahí empieza por ahí más regular en el primer fin de semana pero en el paso del tiempo pum la revienta la momia 2017 bueno yo esta no la vi la momia de Tom Cruise la verdad que no me llamó para mi era de Brendan Fraser pero bueno empezó con 31 millones 409 Jack Richard Jack Richard no las vi las tengo que ver porque aparte en Amazon está la serie de Jack Richard y parece pinta que puede ser buena vi el primer capítulo a medias y medio sin prestarle la atención y dije es una serie que me tengo que sentar a ver a ver como está primer fin de semana 15 millones total 218 pero es una película que no tiene nada Jack Richard Never Go Back en 2016 primer fin de semana 22 millones 168 lo que pasa es que tampoco fue una película muy conocida del chabón y tuvo poca casi como poca publicidad es una película como que la largó y ta al filo del mañana 2014 primer fin de semana 28 millones 370 millones así que si seguimos la tendencia y recorrido de las películas anteriores de Tom Cruise o Tom Cruise o Tom Cruise como le quieran decir la recaudación total de Top Gun Maverick debería superar ampliamente los 1200 millones me parece mucho yo no sé si es una película que llega a los 1200 millones para mí es una película que con con mucha suerte 800 900 millones no creo pero puedo equivocarme y no soy tampoco un conocedor de taquillas ni que sigo esas métricas nada por el estilo una cifra brutal al alcance de muy pocas películas sobre todo en época post pandémica ni hablar post pandémica no ha habido muchas muchas películas de 800 millones creo que ha pasado con el señor Strange Doctor Strange pero bueno eso es un fenómeno medio raro ¿no? lo de Marvel y eso no porque sean buenas sino que formaron creo yo tanto tanta controversia y tan bien su universo que medio como que te van enganchando ¿no? vos querés saber qué pasó después de Endgame y un montón de cosas cosa que le faltó a DC pero bueno ¿es tan buena la película? Top Gun Maverick va más allá de un simple blockbuster ya que está rodada con efectos prácticos de una forma impactante ah que yo creo que lo había dicho en un video por ahí los tipos es como que tienen una forma nueva es como que los tipos se subieron al avión y el tipo de de cámara que hicieron es como que parece que realmente él fuera el piloto el piloto está acá pero el tipo está atrás como filmando posta y ya sabemos que aparte a Tom Cruise le gusta estar ahí en la maniobra pero creo que lo tuvieron que hacer con todos los actores más todos los actores pidiendo bolsa para vomitar para un montón de cosas lo leí por ahí y creo que lo traje en un video sobre todo porque vives lo que les ocurre a los personajes que están subidos a los aviones ahí está además Tom Cruise hace uno de los mejores papeles de los últimos años por lo que tiene todos los alicientes para que la gente vaya en masa a verla y supere la cifra que hemos previsto ojalá ojalá que la rompa ojalá que gane 1500 millones 2000 millones y le demuestre a todos estos oretes cómo se asesine pero aparte el tipo tiene una beta buena porque se gastó un buen dinerito para traer a su amigo a Iceman que en su momento la rompieron juntos cómo es que se llama el chico para Val Kirmer hizo un montón de cosas para poder recrear la voz del tipo que tiene un cáncer de creo que es laringe así que la verdad que es encomiable por ahí lo iría a ver solamente por más que me digan la película es una mierda que no lo es pero por menos lo que dicen no lo es la iría a ver únicamente para darle una mano a este tipo porque me gusta como hace las cosas me gusta como aparentemente es el tipo y porque me parece que es un actor que se lo merece así que chicos sin más espero que hayan disfrutado esta noticia y seguramente nos veremos en unas próximas ¿ta? salvo que me cierren el canal nos vemos en una próxima en un próximo video hasta la vista babies